Con la finalidad de lograr la mejor preparación para la apertura 2011, Chivas llegó este domingo a Mazamitla para hacer trabajo de montaña durante una semana. El buen ambiente fue evidente entre los integrantes del rebaño a su llegada para trabajar con intensidad en la altura de uno de los pueblos mágicos de Jalisco. Sigamos trabajando el aspecto físico y a veces con la altura podemos ganar algo y sacar ventaja y en lo futbolístico seguir mejorando día a día para tener el ritmo. Es importante seguir trabajando en lo futbolístico, en todo lo que tenga que ver con balón y con parado de equipo, todos los trabajos. Gracias por ver el video.